... Muy bien, Reyaldo, te interrumpimos, estabas hablando sobre el tema de... Decía que la Comisión de Reforma Agraria de 1956 estableció que el tope debía ser 250 hectáreas. Un gobierno de derecha. De derecha. Pedro Beltrán. De Pedro Beltrán. Ahora, el primer gobierno del arquitecto de la UNE y la Reforma Agraria de Velasco coincidieron que... Todo ello con base en estudios técnicos. Larguísimos años de discusión. No, 250 no, 100 hectáreas menos. 150 hectáreas la propiedad individual máxima que se permite en la costa. Oso equivalente en tierras de secano o pastos naturales. Y luego decía que el decreto legislativo 653 o Ley de Promoción de las Inversiones en el Sector Agrario de Fujimori, mediante el cual se derogó a la Ley de Reforma Agraria, estableció una escala de límites de la propiedad para concluir de que la propiedad máxima debía tener 3.000 hectáreas, límite después del cual se aplicaría un impuesto a la propiedad, un impuesto creciente además, con el fin de disuadir el acaparamiento de tierras. Entonces, si 3 regímenes, 4 regímenes encontrados coinciden en que había que poner límite, esa es la primera cuestión. La segunda es que la Constitución dispone de esto. Y tercero, es que la economía social de mercado y la necesidad de competir impone la necesidad de ponerle un límite a la propiedad de la tierra, un recurso escaso, considerando además que el acaparamiento de la tierra puede traer consigo el acaparamiento del agua. Puesto que agua, que es un recurso crucial para todos los peruanos, considerando que la mayor amenaza del calentamiento global y los cambios climáticos es la escasez de recursos. Pero hay algo más grave todavía. La concentración de tierras y su derivación en oligopolios, monopsomios y monopolios, distorsiona a la política y a la economía. En cuanto a la economía, todos los peruanos hemos sufrido recientemente las consecuencias de la acción especulativa del oligopolio azucarero. Se dispararon los precios del azúcar. Nosotros en Agronoticias, le consta Ricardo, le dedicamos a denunciar todo esto. Y además, permíteme decir una cosa, o sea, tú manifestaste que además tú, digamos, tenías simpatías en la inversión privada en el sector azucarero. Claro, yo saludo la habitación privada en el sector azucarero. El surgimiento de nuevos grupos, como el Grupo Oviedo, específicamente en el norte, pero el tema era que cuestionabas los... Los principios... Los oligopolios, los... Exacto. ¿Cierto? Ese es el punto. Y aún más, este proceso contradice al principio del capitalismo, como te había dicho, que es la difusión de la propiedad. De acuerdo. Y decía que genera distorsiones en la política y en la economía. En la economía, muestro el caso azucarero. En la política, un... Por ejemplo, el oligopolio azucarero en la libertad, tiene más peso que el gobierno regional y los gobiernos locales. Así de simple. Entonces, ya sabemos lo que eso significa. Hay que leer un poco de historia. Ahora, el... ¿Qué hacer frente a la situación? ¿Cuáles son los criterios que debemos utilizar para fijar? La Constitución dice... Se fijan los límites y la extensión de la tierra según las peculiaridades de cada zona. No es lo mismo legislar para el sur, que tiene vallas muy estrechos y con escasos sistemas de regulación, que para el norte, donde las tierras son más extensas. No es lo mismo la costa, la sierra, la selva alta y la baja amazonía. Incluso tú manifestaste en una oportunidad que tú no te oponías, digamos, a acceder a extensiones grandes de sierras en zonas eriazas con degradas. Claro, que podrían conquistarlas. Claro, que podrían conquistarlas. O sea, adelante con eso. O sea, no hay ahí un espíritu, digamos, ideológicamente hablando, opuesto, digamos. No, por supuesto que no. Es una cuestión... Lo que uno no puede aceptar es tremendismos de esta naturaleza. Hoy un periódico dice... Publica la foto de Jorge del Castillo, el nuevo Velasco, como queriendo meter susto. Eso realmente es irresponsable. Aunque no habría que tomarlo muy en serio, pero... Yo no, como le consta a los televidentes, yo no tengo ninguna simpatía por el régimen vigente. Pero acusar a Jorge del Castillo de ser una especie de mentor, protector o lobby, lobista del grupo Oviedo para enfrentar a Gloria no tiene pies ni cabeza. Porque el proyecto del Castillo dice 40.000 hectáreas. Y si los Oviedo compraran las acciones de las azucareras del Tumán y Pomalca, sumarían 21.800 hectáreas. Entonces, ¿qué manera de hacer lobbies esto? No tiene ni pies ni cabeza. Y acá, digamos, yo me quiero detener un poco y retrotraer la conversación al tema del gas. Por ejemplo, en el tema del gas, el gobierno en las últimas semanas ya está cediendo en una serie de posiciones. Está entrando a la razón. Está entrando a la razón como consecuencia de todo un debate nacional, como consecuencia de la participación de la sociedad civil en torno al tema del gas. Y lo mismo debe ocurrir con este tema. Y lo mismo debe ocurrir con el tema del agua. Lo que pasa es que hay poderes fácticos, ¿no es cierto?, poderes mediáticos, que movilizan a la opinión pública y que nublan la razón muchas veces. Esa es la primera constatación que yo hago. Exactamente. Hoy hubo una reunión en Conveagro. Asistieron Jorge del Castillo, el congresista Zamudio por Arequipa y Susana Vilca por Puno, cada uno a sustentar su proyecto con los dirigentes agrarios. Ante ellos yo les hice una matemática muy simple. Les dije, miren, no solo dividimos 3 millones de hectáreas entre 2 millones de campesinos, sale 1,5 hectárea por agricultor. Pero si nosotros aceptáramos que el límite máximo es 40.000 hectáreas, 75 personas naturales y jurídicas podrían hacerse dueños de toda la agricultura nacional con todo lo que esto significa en riesgos económicos, políticos y sociales. Ya repetí, que la alimentación nacional dependa de oligopolios o monopsomios y monopolios es sumamente riesgoso. Que estos mismos entes pudieran tener una posesión dominio mayor que los fueros del Estado, igualmente peligros. Pero mucho más grave es, si todas las tierras del país pasaran a manos de estos caballeros, ¿a dónde ubicamos los campesinos? Entonces, que se fueran proletarios. Señores, no han aprendido nada de lo que significó Sendero Luminoso. No han aprendido nada de las lecciones de la historia en el sentido de que los proletarios avasallados se vuelven contra quienes los esquilman. Yo creo que hay que frenar esto. En ese sentido me parece prudente las dos iniciativas y ojalá se llegue a un acuerdo. Muchas gracias, muchas gracias Reinaldo. El tiempo nos ha ganado. Tenemos que seguir hablando de este tema la próxima semana. Quería preguntarte yo sobre las experiencias en Uruguay, en Argentina y en México, que se parece tanto a nosotros. El tiempo nos ha ganado. Quería preguntarte también sobre... Hay formas de sacarle la vuelta a esta ley, pero en fin, eso queda pendiente para el próximo miércoles. La próxima semana. Amigos, han sido muy amables. Tengan ustedes muy buenas noches. Doy pase a Jorge Luis Díaz Canseco en Arequipa. Gracias.